Habrá un paso que aquí traigo yo Yo sí soy guarachera consciente Y este rico ambiente me pone a inspirar Guarachera, boncó, 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 boncó Guarachera, boncó, 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 que le rumba ¡Vaya, guarachá! Guarachera, boncó Oye, Chito, cuéntame, guarachea conmigo a veces, ¿verdad, chico? Briguitipo, briguitipo Bracutu, cubá, bracutu, cubá Cubá, 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 cubá Este niño está en algo Cruzado, ¿verdad? Luisana, принципa y señor Rubén Bracutu ありがとう Déjamento served northern ork ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!